Este video muestra una cruel realidad. Se trata de una madre guatemalteca que rogaba a los oficiales de la Guardia Nacional en México la dejaran seguir su camino hacia Estados Unidos. No se puede mostrar el rostro del pequeño, pero sí hay que describirlo. La desesperación es una palabra entre tantas que se podrían utilizar. Este tipo de episodios lo viven cientos de niños cada año. Según los resultados de un estudio que realizó World Vision, más de 2.500 menores migraron en el 2018 desde El Salvador. Y sin lugar a dudas, las oportunidades de educación, las oportunidades de generar recursos para la vida, ¿verdad? Y por supuesto, el no estar directamente siendo blanco de una amenaza, siguen siendo los elementos que hacen que la gente se quede. Muchos de los niños van acompañados de sus padres, otros con la esperanza de reencontrarse con ellos. La situación económica y la violencia son otros factores que les motivan para dejar el país. El camino está lleno de peligros que no garantizan su protección ni su bienestar, vulnerando derechos como la salud, alimentación y protección. Las condiciones estructurales siguen manteniendo la misma naturaleza, la misma característica, no han sido impactadas. Y desde la perspectiva de World Vision, lo que se está visualizando es una oportunidad para diseñar políticas que consideren todos estos elementos, todos estos factores, y que estas políticas estén fundamentadas en datos. El estudio fue denominado Niñez Migrante, un viaje sin derechos, ya que en países como México o cuando llegan a los centros de detención en Estados Unidos, se irrespetan sus derechos, incluso los abordados por tratados internacionales. Y actualmente la cantidad de niños y niñas de varios países, hay que decir que de El Salvador son menos respecto a otros países, hace que el hacinamiento y que las condiciones de vida no sean dignas. Según este estudio, es importante tomar en cuenta en el contexto que cada familia decide emigrar, ya que tras cada caso hay una historia. Este estudio también tiene como objetivo que sus resultados puedan incidir en la generación de políticas públicas que beneficien a la niñez salvadoreña. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.